El contexto es una visión general, panorámica, del tema de la Confederación Perú-Boliviana. En él hay varios tópicos. Uno, que tiene que ver con cómo queda el Perú después de la independencia hasta que surge la Confederación Perú-Boliviana. En ese lapso hay más o menos un promedio de 15 años. Y lo que hago en esa primera etapa es analizar en términos sociales, económicos y políticos cómo estaba el Perú. El otro aspecto trata de un tema que ha sido poco explorado en la historiografía nacional, que es la situación, cómo vive el territorio, el país del Ecuador, la formación de la Confederación Perú-Boliviana. El país que más tuvo temor de este progreso confederal va a ser Chile. Pero Chile lo hace porque tiene un objetivo, por decirlo así, un objetivo a largo plazo. Chile en ese momento era un país bastante pequeño, mucho más pequeño del que es ahora. Y la unión de Perú y Bolivia, Perú y Bolivia en ese momento eran más grandes de los que son ahora. Ahora, imagínate tú, Chile más pequeño y Perú y Bolivia más grandes, unidos. Aparte de eso, el otro problema por el cual este país llamado Chile se opone a la Confederación es el hecho de la política comercial. En ese artículo analizo cuatro textos escolares de todo el siglo XX, de mayor relevancia, con el objetivo de ver cómo ha ido evolucionando el tema a través de los textos escolares. Y he visto, pues, diferencias, ¿no? Por ejemplo, hay unos que enfatizan en las causas de la Confederación, otros que enfatizan en el proceso, y otros enfatizan en los problemas que tuvo Chile o no con la Confederación. ¡Gracias!